que pasa porque estoy flotando mira un ovni vale panas hay que abducir a todos y después tirarlos al agua para que se mueran ayuda y ya de su perra madre estúpido los aliens no existen muere foto con los panitas y excelente pero se puede saber cuántos volcanes hay vale panas mucho cu... no por...